Cuesta arriba estoy siguiendo el camino Vengo escapando solo de la ciudad Y las luces ya no encandirán Solamente la luna ilumina Cuando salga el sol la esperanza renacerá Ya me cansé de estar preso sin rejas Nadie podrá negar mi libertad No quiero ser perro de asfalto Busco algo de paz en lo alto Cuando salga el sol estaré empezando a vivir No quiero ser perro de asfalto No quiero ser perro de asfalto